El periodo de matriculación para los alumnos del curso 2015-2019 está vigente desde el día 11, 12 y 13 de julio en horario de 9 y media a 1 y media. También decir que todo el proceso de matriculación este año se va a hacer en la Escuela Oficial de Idiomas de Elda, que está en la calle Pico Veleta, sin número. Y decir que una vez que se produzca la matriculación, los justificantes de pago tendrán que traer resguardo en la Concejalía de Educación para evitar un doble viaje a Elda. También recordar que el periodo de prescripción para los nuevos alumnos o los que quieran reiniciar otra vez en los cursos de formación de idiomas están abiertos hasta el día 19 de julio. Toda esta información la podéis ver en nuestra página del Ayuntamiento de Nueva Verde, en la Concejalía de Educación o en la página de la Escuela de Idiomas de Elda. La página es www.mestreacasa.gva.es barra web barra Escuela Oficial de Idiomas de Elda. También queremos recordar y hacer hincapié que todo aquel alumno que tenga 14 años se puede matricular en la Escuela de Idiomas siempre que no esté cursando en los estudios oficiales el mismo idioma. Es muy interesante y animar a toda la población juvenil a que se pueda matricular a aprender otro segundo idioma diferente al que está cursando.